Pero de una manera relativa, primero yo me expreso, yo soy, y concuerdo con otros raros que inclusive saben poesías de memoria que yo he escrito, y eso me satisface, porque hay una reciprocidad entre autor y desconocido lector, al que estimo demasiado porque me dice una frase que yo he olvidado, y que yo la he escrito hace 20 o 15 años, por ahí. Bueno, yo tuve una formación mediocre, casi todo se lo debo a la autodidaxis, a la lectura, a la comunicación con personas igual o más inteligentes que yo, me han aportado un poco. Y mi literatura no es en ningún aspecto clásica o... Que tenga la procedencia de las escuelas. Tiene la combinación muy poliédrica de muchos trabajos. Por ejemplo, creo que leí todo el siglo duro español, creo que también incursioné con los clásicos antiguos, y... pero todo eso es una aportación muy indirecta, ¿no? No, no hay un aprendizaje escolar. En ese aspecto puedo decir que carezco de escuela. Lo que tengo es afición, interés y trabajo desempeñado. Desempeñado. Sin... Pretender... Eh... Titularidades... Y cosas que me parecen... Eh... banales... Excepto en los que... Reconozco como los grandes. No, pero por ejemplo, en un medio provincial... Donde... Cualquiera... Puede pensar... Que es... Que es figura... Es una figura... Eh... Pues, eh... egocéntrica... Personalista... Eh... Le gusta lo que ella hace. Yo tengo mucha obra... O parte de mi obra, por lo menos... Que me satisface. Y que la considero válida... Para circular... En... En un medio de... De... De cultura. No es... No es... No es... No tiene... Absolutamente... Nada... Que acercarse a la maestría. Nada. Es obra lírica. Personal. Eh... Emocional. Eh... Dada por... Estudio... Trabajo... Y vocación. No. No... No... Realmente... No supe... Pero, autor que yo asimilaba mi composición de conciencia, editaba y sin imitarlo, expresaba nuevas ideas. Por ejemplo, yo tengo publicados mil bolas, desde que tengo 14 años. De esos mil poemas, descalifica 700. Quedan 300 libres. Segundo apreciación. Muy buena, soy buen crítico. Y sobre todo autocrítico. La cultura pulimense tiene un vicio tecnológico. La publicidad exagerada. La mentira institucionalizada de una manera sutil. Por lo regular, quienes manipulan la cultura pulimense no son de Colina. Son gente más hábil, que ha estado en ambientes mucho más fogeados. Sí. Y están aquí en Colima muy bien pagados, muy bien asentados. Y son gente institucional a un alto grado. No tienen capacidad crítica, excepto... Y... 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 Y...